Bueno, bueno. Veo que estás de muy buen humor. ¿Con qué vas a agasajar a tu novio esta vez? Le voy a preparar un apple crumble. Quiero que mi novio sepa que se va a casar con una eximia reposquera. Bueno, a esta altura ya se le habrá dado cuenta. ¿Me pasás el azúcar, please? Sí. Tomá. Gracias. Bueno, me gustó tu padre que habló con el doctor Ferraro. Ah, no. No me dijo nada. Bueno, tiene tantas cosas en la cabeza que se habrá olvidado. La cosa es que habló con el doctor Ferraro y dijo que si vos estás embarazada tenés que suspender la medicación. ¿Ya la suspendí? Lo sabes perfectamente. Yo lo sé. El que no lo sabe es el doctor Ferraro. Así que quiere verte en su consultorio. Quiere que te hagas algunos análisis, hablar con tu obstetra, que esté todo en orden. Está todo en orden. Yo se lo puedo decir. Bueno, pero en tu estado es lógico que él quiera hacer una interconsulta. Quiere que le lleves la ecografía, todo eso. Bueno, no le iba a llevar nada porque no pienso ir a ver al doctor Ferraro. ¿Por qué no? Porque no voy a tomar ninguna medicación, mona. Es claro. ¿Pero estás segura? No sé. A mí me da la sensación de que tenés miedo. ¿Miedo? Sí. ¿Miedo de qué? Miedo de que el doctor Ferraro descubra algo extraño en el embarazo. Algo extraño, ¿cómo qué, mona? ¿Qué va a descubrir el doctor Ferraro? A ver, contándolo. Por ejemplo, que no estés embarazada, que es un invento tuyo para agarrar a Leo Morales y que no se te escape. Ah, no me crees. Vos no me crees que yo estoy embarazada. ¿No crees? Todo el mundo vio el aparatito ese donde decía que positivo, positivo. A ver, ¿por qué vos no me crees que estoy embarazada? ¿Por qué vos no querés que yo sea feliz? A ver, mona, ¿por qué? Ay, no seas exagerada, che. Vos no querés a ese bebé. Vos no querés a ese bebé. Por eso me perseguís y por eso me acosaste. Yo no te acoso. Yo no voy a permitir que vos me trates como una impostora. Calmate, 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 calmate. Te pido por favor que te calmes. Bajá ese cuchillo. Si me haces algo a mí, se termina todo. Te internan. Vamos, calmate. Vamos. Dejá ese cuchillito. A mí no me importa nada si estás embarazada o no. ¿Entendiste? Lo único que quiero es que te cases con Leo, que seas feliz, que coman perdices y nada más. Vamos. Bueno, yo no voy a ir a ver al doctor Ferraro. Está bien, no vayas. Solamente cumplí en informarte lo que me veía tu papá, nada más. Vamos. No te pongas así nerviosa. Si estás embarazada, le va a hacer muy mal el bebé. ¿Eh?